... Bueno, vamos a agradecer a Ricardo Benigalgo, a Arturo que están trabajando ahí, a Ariel también. Muchas gracias por trabajar en este horario y compartir con nosotros. Un saludo a Carolina Carchano y a La Botica, que por supuesto, todos los que la decoración de este lugar tienen que ver con ellos. Así que muchas gracias, tanto a Carolina Carchano como a Karina, ahí de La Botica. Así que un saludo a ellos y espero que estén pasando bien. Y les recomiendo que vayan a comprar La Botica, que realmente tienen cosas maravillosas. O sea, esto que está acá, la mayoría de las cosas que ustedes pueden ver en la decoración son de ahí de Carolina Carchano. Así que un saludo muy grande a toda la gente de La Botica y también a los clientes de La Botica. Estábamos hablando de la cultura acá mientras estábamos en el corte. ¿Cómo es la cultura paraguaya y cómo ves nuestra región? Que hay muchísimos paraguayos en nuestra región. Sí, justamente yo creo que El Dorado, sin entrar en hacer estadística, sin tener una estadística, yo siempre digo la mitad más uno tiene sus orígenes, sus raíces paraguayas. Más estamos en zona de frontera y no nos olvidemos que en la época de la fundación del Dorado, el paraguayo, el peón paraguayo, el obrero, fue el que ayudó al europeo a instalarse en la zona porque era el conocedor del monte, era el conocedor de cómo manejarse en el río, cómo pescar, cómo plantar, cómo tumbar el monte, hacer un rosado, hacer las trampas para cazar los animales, en la época que esto era totalmente selva. Entonces, el paraguayo fue el conocedor del monte, el montaraz, y el que ayudó a fabricar los primeros ranchos, a abrir las picadas, construir los caminos, o sea, los trabajos duros del monte, porque era el conocedor. Así que los orígenes de la colectividad paraguaya se remontan antes todavía de la colonización de la época de Yuel, porque ya trabajaban en los obrajes del Alto Paraná, se cruzaban fácilmente el río y se instalaban a trabajar. Sí, sí. Así que bueno, poco a poco, esa presencia, que al comienzo no fue muy visible, sino visible desde el punto de vista de trascender oficialmente, sino el paraguayo por su idiosincrasia, es una persona más bien tímida, más bien callada, en ese momento le tocó abrir el monte, el trabajo difícil, y también por su formación inicial, no estaba en condiciones de sobresalir culturalmente, desde el punto de vista intelectual, pero poco a poco fue dejando su sello, su impronta, en la sociedad eldodradense. Y si nos remontamos a pensar la forma de hablar, las fiestas populares, la religión, la forma de tratar, la forma de la convivencia familiar, Pero una de las, por ejemplo, la sopa brahuata y el chipaguazú, es algo tradicional de nuestra mesa, es tradicional, en la Semana Santa, los hoteles que no tenés, perdón, todos los hoteles, cinco estrellas de la provincia de Misiones, lo digo, todos sirven como un plato tradicional de nuestra región, el chipaguazú, con gran suceso, así es, o sea, vos te das cuenta, por el tipo de comida, el legado cultural paraguayo, ¿y la chipa de dónde es? Y la chipa es del origen paraguayo, paraguayo, correntino, la chipa es, en Coronel Bogado está la capital de la chipa, así que, bueno, ya las mejores chipas, pero hay bastantes lugares que también son, tienen sus características las chipas famosas, así que, es, estoy casi segura, no tengo, la certeza, ningún papel que me vale, pero la chipa es paraguaya, este, el chipaguazú, la sopa paraguaya, el boriborí, el yopará, bueno, la mandioca, sabemos que los guaraníes, eran expertos. Claro, pero todas estas comidas que usted plantea, están muy ligadas a la provincia de Misiones, por supuesto, y a corriente. porque la inmigración de Misiones, es mayoritariamente, es mayoritariamente de origen paraguayo, así que, eh, los paraguayos se trasladan con sus costumbres, con su comida, con su estilo de vida, y dan una impronta a la sociedad, estamos hablando en este caso, el doradense, porque es lo que nos toca a nosotros, pero, en Posadas pasa lo mismo, en Jardín de América pasa lo mismo, que no verá también, que no verá, por ahí, hay mucha colectividad paraguaya, hay mucha colectividad paraguaya, pero también, este, se mantiene bastante fuerte y organizada, eh, la, la europea, la, los, este, polacos, ucranianos, alemanos, es distinta, un poco distinta que la nuestra, porque la nuestra es mayoritariamente, fue alemana, dinamarquesa, suiza, y bueno, eran mayoritariamente, los primeros inmigrantes europeos, pero, el flujo grande, eh, lo, le corresponde a, el número a la colectividad paraguaya, y eso hace que se transfiera, las costumbres se, se trasladan, en forma natural, porque, se cocina, se habla, muy, con esa tonada, con esos giros idiomáticos, con esas palabras mezcladas, un poco guaraní, un poco castellano, si bien ahora, el guaraní, eh, fue reconocido, este, por el Parco Sur, como el segundo idioma, porque, se le dio importancia, a la pertenencia geográfica, de las etnias, este, originarias, de los pueblos originarios, eh, en general, las familias, dejaron de practicar, el idioma guaraní, eh, todavía, por varios motivos, uno de los motivos, era quizás, por la discriminación, otros decían, porque, para no entorpecer el idioma, con el español, bueno, surgieron, hay distintas versiones, sobre, el no, Guaraní es muy lindo, el no uso, eh, del guaraní, del guaraní, pero, es un idioma, muy interesante, eh, que, realmente, enriquece mucho, la parte cultural, y lo que por ahí, este, faltaría, es que se, se, se escriba, se publiquen cosas, en guaraní, que se estudie el idioma, porque es muy difícil, si de familia, de la casa, no se aprende, es muy difícil después estudiarlo, y como en el Paraguay, también se dejó un tiempo, ahora, se retomó, el, la enseñanza del idioma guaraní, se le dio importancia, se valorizó, el idioma. ¿Están escribiendo un libro? Eh, hay un grupo, hay un grupo, hay, en realidad, hay dos profesoras, ¿quiénes son? que me, se han comunicado con nosotros, la señora, la profesora, Liliana Barrio Nuevo, y la señora, Liliana, Liliana, la señora, el doctor Barrio Nuevo, la señora, el doctor Barrio Nuevo, que fue directora del colegio San José, y la, sí, la señora, la profesora Fáller, que están haciendo un trabajo reinteresante, una investigación sobre todo lo que es, eh, la colectividad paraguaya, y están en contacto con, con, con el centro paraguayo, con, con, con personas así, de la colectividad, en la cual nosotros solicitamos, aprovecho este medio que, gentilmente nos han invitado, para, eh, decirle a todo aquel que tenga alguna anécdota, algún conocimiento, algún acta, algún papel, fotos, de los pioneros de la primera época, se contacten con nosotros, pueden contactarse conmigo, en mi, en mi consultorio particular, o en el centro paraguayo, que tenemos la secretaría abierta, de 10, de 18 a 23 horas, todos los días, porque estamos trabajando, en ese tema, yo estoy colaborando, con estas dos profesoras, que muy gentilmente, se han abocado, a hacer un estudio muy interesante, sobre la parte cultural, de la colectividad paraguaya, en la zona, y, este, como te decía, eh, nos falta más documentación, porque la investigación, histórica, requiere una investigación, a fondo, con comprobantes, entonces, estamos en ese trabajo, y el centro paraguayo, una de sus funciones, primera, primerísima, es, la propagación, y la defensa, de nuestra cultura, de eso, no podemos, nosotros, obviar, que siempre tenemos, que estar involucrados, en cualquier tipo, de movimiento cultural, y avanzar en ese tema. Yo tengo un workshop, con todos mis primos, que son, mi familia es paraguaya, digamos, mi abuela tiene 101 años, mi abuela tiene 100 años, y vive, y de ahí para abajo, somos, yo soy el mayor de los nietos, después, sí, hay mis nietos, y, y realmente, bueno, y hay primos, que están en San Pablo, en Estados Unidos, en Europa, en Paraguay, en Paraguay, en todos lados, y bueno, y tenemos un WhatsApp, entre todos, ¿no? Entonces, a veces ponen, fotos de los abuelos, y, y de los tíos, y de las cosas, y realmente, es un, un cariño muy grande, y yo la otra vez, cuando mi abuelo cumplió 100 años, se hizo la fiesta, en, 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 en Paraguay, y, estábamos compartiendo ahí, y los, y mis primos me decían, vos tenés que hablar, porque soy el mayor, ¿no? hablen ustedes, y yo, no, 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 no me corresponde a mí, así que nada, y, y tengo el, el cariño muy grande, de toda la familia, y a mí me cuesta mucho ir a Paraguay, por el trabajo, por las cosas, y, y realmente, nunca, nunca me olvidé, cuando, falleció mi papá, al tiempo, vinieron mis tíos, y, me dijeron, bueno, parte de lo que él, lo que él, de la herencia, que le tocaba a mi padre, me trasladaron a mí, y realmente, sentí un acto, como, como, como de, que, que eso, no, no es normal en las familias, a veces todas las familias, pelean por las cosas, y me vinieron, eso te corresponde, me hicieron firmar, los papeles, y tengo ahí parte, de lo que tiene que ver, con la empresa, la familia, que a veces, no, 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 ese es un rasgo distintivo, de la cultura paraguaya, la solidaridad, la amistad, el apego por la familia, el desapego por la parte material, que no están pendientes de la plata, del materialismo, sino priman otros valores, y eso es lo importante, que, que, yo digo que, nosotros, los paraguayos, nos distingue, por, el apego a la música, el apego a todo lo que es la naturaleza, y sobre todo, el paraguayo, es muy hospitalario, es muy, es muy solidario, te abre la puerta a su casa, sin problema, es lo, en el Paraguay, cuando visitas, ya sea tu pariente, o sea un desconocido, que pasa por un pueblo, es generalmente en la campaña, el que llega, el visitante, el viajante, el que pasa, es bien recibido, y es atendido, bastante, estamos, si usted, le digo a la gente, que si quiere vernos, también en sus celulares, lo pueden ver, en nortemisionero.tv, que este programa, está emitido en este momento, en internet, para todo el mundo, a través de nortemisionero.tv, que se puede ver en nuestro canal, ahí estamos viendo, está la señora, en vivo en este momento, por supuesto, en un delay, propio de internet, digamos, pero lo pueden ver, en cualquier lugar del mundo, ahí lo estamos viendo, nortemisionero.tv, donde se ve canal 9, Norte Misionero, en cualquier lugar del mundo. El placer de la tecnología, al instante, que nos permite conectarnos, y difundir todo, en el momento, en el momento, y eso, eso es, lo bueno de, de la tecnología actual, la globalización. Si podemos poner eso, en algún, en algún, en la pantalla, en algún, lo vemos un ratito. Nada, lo que hacía este comentario, bueno, Ricardo, venía algo que me está mostrando, eso, tenemos un serio problema, en internet, acá, el Telecom no nos puso todavía, los teléfonos, de que, nos trasladamos el lugar, y la empresa Roble Sistema, nos está poniendo, el servicio de internet. Ah, buenísimo. Un servicio privado. Qué bueno. Pero lamentablemente, Telecom, hasta el día de hoy, no nos puso el servicio. Telecom tiene tantas falencias, una más, una más del montón. Una más del montón. Sí. Volviendo al tema. Felicitaciones, por el tema del libro, que están haciendo, me parece, que es una, que es una buena iniciativa, y que realmente, hace que, en el futuro, ese libro, puede hacer que los, descendientes, la gente, va a rescatar la cultura, y lo que pasó, en nuestra región. Así que, realmente es algo, muy pero muy bueno. En realidad, tenemos que agradecer, a estas dos profesoras, geniales, porque, con su conocimiento, y su sapiencia, y su buena voluntad, están dejando de lado, un montón de, horas de descanso, horas de, de otras cosas, para dedicarse. Así que, un agradecimiento a ella, y bueno, toda nuestra colaboración, estamos buscando, material, material, a full, porque creemos, que la colectividad paraguaya, se merece, se merece un libro, que cuente, su historia, sus valores, y, y que nos, inserte, que seamos reconocidos, valorados, en la sociedad, como corresponde, porque nosotros somos, como decía, don Víctor Verón, los protagonistas, los protagonistas invisibles, de la colonización del Dorado, porque en un momento, estábamos sin voz, sin presencia, estábamos, este, callados, pero, después, yo digo, que, en todo momento, por algunas circunstancias, vienen los cambios, y el ser paraguayo, estamos hablando, de nuestra época colonial, del Dorado, el ser paraguayo, sintió la necesidad, de agruparse,